La ciudad de Caleta, provincia de Santa Cruz, Argentina. La ciudad de Caleta, provincia de Santa Cruz, Argentina. La ciudad de Caleta, provincia de Santa Cruz, Argentina. La ciudad de Caleta, provincia de Santa Cruz, Argentina. La ciudad de Caleta, provincia de Santa Cruz, Argentina. La ciudad de Caleta, provincia de Santa Cruz, Argentina. La ciudad de Caleta, provincia de Santa Cruz, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!